Lo mejor que es penado... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Canté! ¡Pero! Ya vivimos agua y caemos tequila Llegué como una y me fui como una pila Ay, qué locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día ¡Ay! Ya es como sería que un yo te traigo el azúcar Y en lo por fin yo también traigo la luz Que se despilpa reseca el dinero Bueno, acero, 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 que se convierte en acero, yeah Trae can, botella pa' bristar Que la noche joven y se hizo pa' bailar Dile que la vida es cuna y cuando me respere se pueda acabar Trae can, botella pa' bristar Que la noche joven y se hizo pa' bailar Trae can, trae can, trae can, ma' botella Que la pa' boboar Te digo, ah, baila, es otra vida Llegué con una y me fui con una vida Ay, qué locura, esta pena mía Llegué de noche y me fui de día Que no quedó, claro que sí Me la pido, yo sé a mí Que no quedó, claro que sí Me la pido, yo sé a mí Para ver todo lo que no dé la gana Vamos a aprender a jugar hasta por la mañana Después de un traigo bien y no La noche se complicó No me esperes, voy mañana Tú sabes como soy yo Trae can, botella pa' bristar Que la noche joven y se hizo pa' bailar Reyes, 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 más botellas que las van, van, van Te vivo a la hija de los tequilas Llegué como una y me fui como una fila Ay, qué locura esta vida mía Llegué de noche y me fui de día Que no, que no, que no, que no Que sí, me la pidió, yo se la vi Que no, 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 que ¡Maldita, Maldita! El soporte del género. ¡Tu buena casa! ¡Maldita! 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 ¡Aliño Latino!